Dalma y Gianinna Maradona explotaron al ver al Leopoldo Luque en TV, TENES LOS DÍAS. Dalma y Gianinna Maradona se expresaron en redes sociales tras ver la reaparición de Leopoldo Luque en TV. Para las hijas de Diego Armando Maradona, para muchos el más grande jugador de fútbol de todas las épocas. El médico tiene responsabilidad en el triste final de su padre. Y esperan, ansiosas, al fallo de la justicia en su contra. Nefasto, violento, hipócrita. Se van cayendo las caretas. TENES LOS DÍAS CONTADOS. Fueron las palabras que eligió Gianinna para comunicar sobre un fondo negro y definir al especialista que estuvo a cargo de la salud integral de su padre hasta el día de su impensada muerte. Luque fue Dalma quien a través de su cuenta oficial de Instagram hizo dos publicaciones dedicadas a Luque. En la primera, sobre una foto del médico sonriente y sentado en la mensa de Myrta Legrand. Expresó. Acá no se te veía tan incómodo con la prensa. Luego, en otra publicación agregó, sin filtro, comillas sabes por qué no pienso parar? ¿Por qué tuve que escuchar mil veces cómo tratabas a mi papá como si fuera una mierda cómo se reían de él? Están todos los audios y ya no soy más la loca. Desafío la también hija de Claudia Villafañe. Mientras se encamina el juicio oral para definir las causas del fallecimiento del ídolo deportivo. Las cámaras de intrusos en el espectáculo en las tardes de América abordaron a Luque a la salida de su casa. Lejos de mostrarse amigable con la prensa, que intentaba consultarle por su actual situación procesal. El doctor tuvo un fuerte exabrupto con el equipo periodístico mientras se retiraba del lugar en moto. Gracias por ver el video.